Oye, ¿quiere tomar alguna cosita? Puede ser una Coca-Cola normal, por favor. Una Coca-Cola normal, normal. ¿Se la pueden buscar por ahí? ¿Normal? Lo que pasa es que tengo... Ah, y... perdón, y... Ahora entiendo la sintonía de este programa. No, pero es la primera vez, nunca la he visto. ¿Selio? Sí. Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola, pero... ¿Y usted? ¿Su juguito? ¿Es para mí? Sí. Hola, pero... Pero saludos a los tíos. ¿Cómo está? ¿Su nombre? Beatriz. Beatriz, le presento a mi amigo Mauricio. Uy, que le alta. ¿Ahora? ¿Usted, Beatriz? Ay, que buen físico para modelos. Oye, Beatriz. Oye, Beatriz, qué buena onda. Es nueva, es nueva, pero... ¿Qué está haciendo acá usted? Sirviéndole sus juguitos, bueno. ¿En serio? Sí. ¿Y quién va a...? No, tengo unos chistes también. Ahí también tenés una. Venga, va, va, ponte ese cochecito. Póngase ahí. Sientese ahí también. Ya. Ya, ya. ¿Cuántos chistes? Ah, ya, un chistecito. ¿Usted sabe por qué la gelatina tiembla? No. ¿Por qué tienen miedo de que se la coman? ¡Bravo! Un aplauso para señoritas gelatinas, ¿sí? Ya, otro. Ya, qué buena. Pero no te pongáis jalea. ¿Sabes por qué mataron a Kung Fu? No. Porque lo confundieron. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Qué guinario! Un nuevo rostro para el humor. Beatriz, Beatriz, atento con todo el mundo. ¿Sabes cuándo un chiste es malo? ¿Cuándo? Cuando le pegan los chistes chiquititos. ¡Oh! ¡Muy bien! Oiga, usted, pero tiene mucho talento. ¿Y sabe cuándo un chiste es muy bueno? Cuando se llama Beatriz. ¡Oh! ¿Y sabe cuándo un chiste es corto? Cuando se llama Eduardo. ¡Oh! 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 ¡Oh!